Elisa lleva una vida centrada en superar viejas heridas. No obstante, el vértigo la acechará cuando alguien oculto bajo el alias de Carla aparece amenazando con traspasar las fronteras entre el mundo virtual y el real de todos los que la rodean. Y Elisa debe afrontar la fragilidad que le produce esa realidad poliédrica con la geometría variable, cambiante, de la perspectiva de cada personaje. Una novela del escritor Miguel Ángel Arias. Gracias. 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 Gracias.